Don Antonio, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Ahora es cuando quiero jugar. Sí, ¿no? No metas la mano, no metas la mano. Rapa ha mejorado un montón en defensa, pero justo Brandon... ...hacer un buen test. ¡Mira, mira! ¡Pero de la cabeza! ¡Pero de la cabeza! ¡Sí, pues venga, seguimos, venga! ¡Pero de la cabeza! ¡Bien, Ben! ¡Bien, Ben! ¡Chupa! Que harán que sirven, es el joker que te puede dar un partido. ¡No me digas esto que me pongo tonto! Esto sería... Sin falta, sin falta, sin falta. ¡Cuida la mano, cuida la mano! ¡Bien, Miki! ¡Abajo! ¡Sí, hombre! ¡Hostia! Respetuosamente no voy a compartir esta decisión. ¡Venga, hermano! ¡Venga, chico! ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Ja, ja! En estos momentos, los dos equipos, estando así, el que consiga abstraerse un momento... Es decir, oye, a tomar por saco, piensa que estás entrenando, pim, pam, pum, ¿cuál es la jugada? Llega donde tiene que llegar, me la tiro, no pienso, y despegas, bien, ven, ahora escondo, ¡sí, hombre! Cambio, Valencia Másquez, le entra López Arostegui. Pepe, defensa, defensa, concentración. Pepe, 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 ¡uy! Jovic, este ha salido ante el triple, ha metido sus nueve puntos ahora. I believe, I believe. El triple duele. Están defendiendo la línea de tres. ¡Una puta! ¡Fuck out of here! ¡Let's go! A ver si está adentro. ¿Está adentro? ¿Van a revisar? ¿Qué te crees? Están intentando decir si es de tres. ¡Siete décima! ¡Nasta! ¡Nos vamos a la prórroga! Venga, una oportunidad. ¡Malditas prórrogas! No se merecía esto. ¡Cuidado en partido! ¡Vilta, Gran Cana de 81! ¡Valencia Másquez, 89! ¡No se merecía esto! ¡Ethan! ¡Miss vorpe! Tienes locos... ¡ letras ir! ¡Valencia Másquez, 30! ¡ cetera, sé! Gracias.